Chicos simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter más que todo Estar dándole facts, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora si, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Los videos uno tras otro, tras otro Chicos si, así como ustedes saben A mi la verdad es que no se me cuesta, no me cuesta tanto Grabar, editar, renderizar Pero realmente no chicos, a mi no me cuesta tanto Pero simplemente esto queda a ustedes Si ustedes quieren ver muchos, pero muchos más videos de este tipo Pues no se olviden de dejar 250 likes acá Así que ahora si chicos Realmente chicos, este tema es demasiado importante Que he decidido, la verdad es que he decidido hacer un video Porque realmente me ha parecido demasiado interesante Ustedes saben que acá en este canal Pues yo siempre paso desmintiendo varios temas, varias cositas Pues que se dan acá en la comunidad Realmente nosotros sabemos de que hay muchos tipos de... Pues que se lucran, vaya Pues básicamente se lucran Tanto como yo en el clickbait Como muchas otras personas Porque chicos hay que decirlo Es lo que es clickbait, pero listo Pero lo que no es, me parece tan correcto La verdad es de todos los rumores falsos Que se crean en la comunidad De Minecraft Pocket Edition Básicamente esta semana chicos Se anduvo rumorando demasiado De que Minecraft Pocket Edition Iba a eliminar la licencia Si chicos, así como lo escuchan ustedes Supuestamente había una teoría Algo así De que Minecraft Pocket Edition Iba a eliminar su licencia Ya no iba a tener licencia Entonces iba a volver a ser totalmente gratis Ya no iba a ser totalmente de paga Y déjenme decirles chicos De que esto es total falso Realmente chicos, no sé No sé ustedes como se pueden creer Este tipo de cosas Muchas personas me han dicho por Twitter Willy hace un video con respecto Willy, necesitamos saber Si en realidad va a salir Minecraft Pocket Edition Totalmente gratis Totalmente sin paga Ya queremos saber Si es así, pues que chido Pero no chicos Déjenme decirles Y darles la pésima noticia De que Minecraft Pocket Edition no Básicamente Minecraft Pocket Edition Va a ser y va a seguir siendo Un juego totalmente de paga De ahora en adelante Desde que salió la 1.2 Creo que fue la 1.2 Realmente ya ni me recuerdo De que versión fue Porque realmente Chicos, si A mi la verdad es que Me decepciono mucho Me decepciono mucho Pues cuando sacaron la licencia Como cayó la comunidad Porque hay que decirlo La comunidad dio un bajón enorme Pero realmente no hay que aguitarnos Chicos Ustedes saben que yo Siempre paso trayendo APKs Con todo desbloqueado Con la licencia Y en estas veces No va a ser la excepción En unos videos En unos días También les vuelvo a traer Otra APK Con una nueva Tura Con la licencia Realmente chicos Así es de como Se tiene que llevar La comunidad Pues realmente hay que Investigar formas Chicos Realmente es lo que es Espero que les dejen Todos pero todos Su like Para que yo siga Atrayendo muchos Pero muchos más videos Con respecto a Minecraft Pocket Edition Y déjenme decirles chicos No Minecraft Pocket Edition No se le va a quitar La licencia Va a seguir con la licencia Los desarrolladores Creen ustedes Que se van a retratar Porque pues ahora El juego ya literal Es un juego de Paga al 100% Y pues El que no lo paga Pues se chingo Pero hay otras formas Chicos Hay otras formas Así que banditas Déjenme ustedes Por la parte de la sección De los comentarios Ustedes se compraron el juego Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau